Yo creo que si yo no fuera figura pública A mí me valdría mucha madre en muchas cosas Pero A mí me tripea mucho Que la gente cuando se da cuenta De que no soy igual que hace dos años O un año De que ¿Cómo puedes decir eso si hace dos años dijiste que Esto, ¿sabes? Que no se permiten cambiar de opinión Y ya esa morra se murió Con todo respeto, en paz descanse de mi niña Pero ya no existe esa versión de ya mi ¿De qué? Pero no, pero es que tú lo dijiste Enfrente de una cámara, sí, güey O sea, fue mi puto error, güey Decirlo enfrente de una cámara Porque me dedico a esto y toda la vida voy a estar Condenada que si yo doy una opinión me van a sacar Un video de hace tres años, de hace cuatro años Y van a seguir pasando los años y de que no, es que hace Diez años tú dijiste esto Entonces va a ser como mi condena Pero si yo no fuera figura pública Yo creo que a lo mejor ni hubiera cambiado de opinión O no sé Yo la neta, güey, yo nada más me considero Un güey que graba videos porque yo no tengo O el alcance que tú tienes, güey Y a la gente que tú llegas Yo no puedo opinar algo similar Porque tú llegas a mucha gente, güey Yo me considero una persona que graba videos Y que se graba a sí mismo y dice mamadas A mí al chile sí me vale verga lo que opina la gente de mí Si me llegan a fumar y esas mamadas me vale verga Porque así ha sido siempre O sea, es como mi manera de pensar Y también me considero una persona que Justo lo que dices de Oye, permítete cambiar de opinión, hijo de la verga O sea, las experiencias que te pasan en dos años Te hacen cambiar muchas perspectivas Tanto por cosas familiares Cosas de amistades Cosas del amor Y ser un güey Cualquier cosa, güey Yo no puedo ser hippie Sí, güey Porque mis huevos, ¿sabes? Sí, güey Y creo que es más triste como Arraigarse tanto al no Porque yo soy así Y yo siempre he sido una persona muy De que, vato No, güey O sea, no, güey O sea, un día puedes ser una persona muy romántica Y en un futuro puedes dejar de serlo Y no pasa nada O sea, neta, no pasa absolutamente nada, güey Te haces daño Te haces daño al no querer Pensar La neta Me está yendo mal, güey ¿Sabes con qué ejemplo me doy cuenta yo? Que está bien cambiar Que también cuando lo doy Hay mucha gente que me funa Y a mí también me vale que me funen Porque yo digo muchas opiniones en mis TikToks Y la gente que ¿Cómo yo? Me vale Pero yo me di cuenta Que estaba muy bien cambiar en lo personal Una, porque sí tomaba decisiones muy pendejas Y dos Porque yo era mucho de pensar Yo, a mí no me importa andar con un güey pobre Yo voy a estar ahí para él Porque un día le va a ir bien Y yo me lo va a reconocer Y así me la vivía, güey Yo apoyando vatos, güey Que no tenía nada que ofrecerme Y además me trataban bien gacho Y yo, no importa Porque un día me lo va a reconocer Eres muy apasionada, güey Sí, güey Yo era romántica Es que dijiste la palabra justo Yo era romántica, güey Y yo, no me importa Él y yo Querías vivir un cuento, güey Yo pensaba que yo estaba en una película, güey O sea Güey, pues es que es tu película, güey Tú pasas Sí, o sea Yo me hondeaba bien gacho, güey Dices, pero la trama se empezó a poner culera, ¿eh? Sí, yo dije Esto ya es de terror, güey Esto ya no es diario de una pasión Entonces, güey Entonces, güey Yo un día Dije en mi TikTok Al chile está bien de huevo Andar con pobres, güey Que no te ofrecen nada Y toda la gente Clasista Y yo, no, güey Simplemente Me di cuenta De que me estaba haciendo daño, güey Aferrándome a apoyar a un güey Que no Que yo digo Si hubiera sido un buen vato Que, ajá, mi amor Vamos a echarle ganas Y te agradezco muchísimo Yo seguiría con mi ideal De, güey Hay que ser una mujer muy buena Y impulsar a un vato Pero ahorita yo digo Ay, güey Ya no me voy a desgastar a nadie Tenga dinero No tenga dinero No me importa Y hay mucha gente Que me lo critica De que Pues es que entonces No esperes nada del otro Exactamente, güey No estoy esperando nada de nadie Y como que mucha gente Se tripea mucho De que Ay, pero tú decías Que Hay que ser una mujer Que está ahí Chingue, chingue Y yo, sí, güey Pero ya es una opinión Que Que ya me di cuenta De que me hice mucho Pinche daño, güey A mí misma Y ya Cambié, güey No pasa nada O sea Es parte de crecer, tío Ajá, es parte de crecer, tío Estaba de hueva Quedarse estancado Seguirte haciendo daño Nomás porque ya lo dijiste Públicamente, ¿sabes? Sí, sí, sí Que es un error O sea, sentir como ese compromiso De ya me cinché Y abrí el hocico Ahora me aguanto Y dices Ajá, sí, no, no ¿Para qué? Sí, no, no No hay que darle el gusto a la gente No mames, güey No, pueden cambiar de opinión Allá en casita Sí, no mames, güey Y hablando de temas De debatos, güey De lanas y ese rollo ¿Ustedes creen que al Chile Sí es como una parte importante En sus vidas Andar con un cabrón Que tenga billetes o no? Yo ahorita te puedo Es que tengo Opiniones encontradas A ver, venga Tú me puedes decir También tu opinión No porque tú y yo Tengamos un compromiso A ver, yo soy un güey Que está jodido No puedo mandar Ahorita mismo Puedes cambiar de opinión Y saliendo de este podcast Terminamos, o sea Pareja termina en vivo No A ver, voy a Malesal Malesal Sal, male Voy a desmenuzar mi respuesta Ahí sí me ondeo Ténganme paciencia Siempre he pensado Porque lo veo en mi mamá, ¿no? De que yo siempre he tenido Yo no voy a ocupar a ningún cabrón Por si me divorcio Por si me separo No andar batallando Como me tocó ver en su tiempo A mi jefa De repente Económicamente no Pero de repente Por ejemplo De que ella no sabía manejar Y cuando mis papás Se separan De que, ay, no sé Cómo llevar a la niña A la escuela Y andaba batallando Si me explico Temas de Le daba miedo Andar de lugares sola O sea, yo dije Yo no voy a batallar En ese pedo Y mucho menos Económicamente Que gracias a Dios Mi jefa no va a batallar Mi papá es responsable Es cabroncito Pero es responsable Entonces Yo tenía mucho de Yo no voy a ocupar A ningún cabrón Yo no voy a ocupar A ningún cabrón Y por eso Era mucho de yo Rescatar a los vatos De, ay, vente No te va bien No importa A mí no me importa eso Sí, como el super yo, ¿no? Sí, el super yo Está bien tener la mentalidad De yo puedo sola Pero creo que es un gran plan de vida Y un gran complemento Te estés gastando tu dinero Mamada y una mamada y una mamada y media Pejito, ¿sabes? Y yo era la que me aguantaba Por hacerme la que lo rescata Ajá, 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 y en el momento Los dos para una dirección Estable Te interesas en una vieja culona Sí, esto lo puede hacer No se ha tenido Iphone Se escuchó bien mamón Estaba queriendo humillar al chavo Sí, o sea Se escuchó bien mamón Pero lo estábamos platicando así De que, no, yo sí he comprado Dos, tres Iphone Y he comprado Y que no sé qué Y lo di, yo ahora tengo un problema Y lo barajeaba Este, y he comprado Y entonces Pues yo le digo La verdad, a mí se me hace bien complicado Y incluso cuando me compras algo Me da vergüenza Digo, a mí me da mucha vergüenza Entonces yo siento que yo no soy Una morra interesada O sea, yo No, yo tampoco, eh O sea, a mí también Me da vergüenza Me da mucha pena, güey Y yo no puedo Yo he mantenido güeyes O sea, yo no me puedo poner ahorita De que yo sí Mi filosofía de vida Ha sido que un güey con dinero Porque yo he mantenido güeyes En mi casa Y les lavo la ropa y todo No lo volvería a hacer Jamás, nunca Si no hay A menos de que hay un interés de por mí Si no hay un anillo aquí Y un papel firmado Ah, güey Este Sí, güey Exactamente Entonces yo no me puedo poner Yo digo, perdón Yo sí me considero Que no soy interesada Pero no volvería a ser el El soporte de alguien Sí, ya huevo A ese nivel Sí, me explico Simón En rescatavatos Sí, yo no Yo no volvería Nada, ni yo Porque hay una persona Que me dice Pero es que no Porque yo le conté La neta ya Porque me decía Tú eres un alma vieja Tú eres como yo De que apoyas Que si nos está Que si me va mal En un momento así Después Que me vaya bien a mí Te lo voy a convencer Y yo No, la neta Yo no pienso así De que ¿Cómo? No, no cambies tu manera De ser por la sociedad Y yo No, güey No es la sociedad Es porque Tratando de ser Románticamente Alguien que apoyaba Pensando que en el futuro Le iba a ir bien Y me lo iba a compensar Me di de topes Y me di de topes Nunca le fue bien A las personas Y no es porque Estaba esperando yo A que le fueran bien Ajá No es porque Estaba esperando yo Algo de vuelta Sino porque me estaba Perjudicando esa persona Hacia mí Y me estaba dando De topes en la mesa Y dije No, la neta No me volvería A denigrar De esa manera ¿Sí me explico? Sí, sí Claro que apoyo A mi pareja actual Y lo que él quiera hacer Yo le voy a decir que sí Y en la manera En la que yo le puedo ayudar Económica Emocional De cualquier manera Ahí voy a estar Tampoco estoy diciendo Que lo voy a dejar así A su suerte Y que si me cuenta Sus proyectos Me va a valer pura verga No, claro que no Pero en el momento En el que él me diga Que entregue de más Yo creo que sí La pensaría bastante Y más Si no es algo Mutuo Recíproco Pero pues gracias a Dios Es un buen vato Yo creo que Una de las cosas así Chidotas es Cuando uno ya se pone En primer plano Por encima de todo Sí Por encima de todo O sea, de familia y todo Es decir, si no estoy bien Yo cabrón Todo lo que viene atrás de mí Todo está de la verga O sea, mi familia Mi pareja Mis amigos Y la chingada, güey Y cuando uno se empieza A preocupar por sí mismo En todas las cuestiones O sea, tanto De trabajo Por la salud mental Por O sea, todo Todo eso bien redondito Ya puedes Estar bien con alguien O ya puedes compartir Esa paz a alguien Ya tienes ese grado De madurez O la chingada, ¿no? O sea, todo eso bien redondito